Temas importantes, hay otras noticias que le vamos a presentar a esta hora del día. Incrementarán seguridad a fiscal. Es que el Ministerio de Gobernación está revisando el protocolo otra vez. Efectivamente, Telmaldana afirma que nunca había recibido alerta máxima. El gobierno va a redoblar la vigilancia y va a revisar su esquema de seguridad para la fiscal general Telmaldana, confirmó ayer el ministro de Gobernación, Francisco Manuel Rivas. Las alarmas se dispararon después de que Aldana aseguró que por primera vez desde que conoció de amenazas en su contra, las alertas están en el nivel máximo. Eso es precisamente un tema central. Recordemos que el Ministerio Público está llevando casos de alto impacto y las denuncias también han sido de alto impacto. Seguimos. Seis de la mañana con un minuto y tenemos que recorrer el mundo a esta hora. Portadas también importantes, Cristal. Así es, compañeros de Washington Post, desde muy temprano para conocer los titulares más importantes y hacer un recorrido completo de lo que sucede en el mundo. La fotografía central en Alepo acorralados por el miedo, lo comentábamos hace algunos minutos, de esta situación que deja inhabilitados a dos hospitales, dos de los principales hospitales de Alepo y la parte controlada por los rebeldes de la ciudad siria, pues se habría acostumbrado a los ataques aéreos en los últimos años, pero no habían visto nada como la semana pasada cuando un aumento masivo de los bombardeos golpeaba a estos hospitales y abrumó a los equipos del rescate. Esta como la portada principal, allí vemos la imagen realmente impactante de lo que sucede allí en Alepo. Entre otras noticias, el Congreso frustra Obama en proyecto de ley 9-11 y también para Estados Unidos exigen opciones que debilitan en Siria. Más noticias y más diarios internacionales los tendremos más adelante. Autoridades de la cartera de gobernación han incrementado la seguridad personal para la fiscal general Telmaldana, esto luego de las amenazas realizadas en su contra. Según ella, es la primera vez que recibe una amenaza de tales características aunque ya había sido víctima de varias. Y es que recordemos que la fiscal ha señalado que no dejará que el miedo se apodere de ella y que seguirá trabajando para poder dirigir las investigaciones que están bajo su cargo. Debemos recordar que son casos de alto impacto los que lleva el Ministerio Público. Obviamente todo esto surge a partir de las denuncias contra el ex binomio presidencial, Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, pero muchos otros casos que está investigando el Ministerio Público. Vamos a ver parte de la crónica de esta nueva amenaza contra Telmaldana. A través de los métodos especiales de investigación identificaron que la amenaza se maximizó y se les recomendó elevar el alerta. Siempre que se quiere hacer un atentado hay un seguimiento a la persona y hay pago. Y entonces los criminales, unos presionan para que se haga el atentado, otros se presionan a sí mismos para tener su pago. Aunque son difíciles de establecer su veracidad, el Ministerio Público identificó la existencia de una amenaza contra la jefa de esa institución. Hay una investigación abierta en ese caso y asegura que ese mismo método ha salvado la vida de miles de personas. Es la misma estructura que la vigila desde mayo y recibir información es difícil, afirmó. No es fácil, porque que le digan a uno, mire, están por entrar sicarios de Honduras para venirla a asesinar, que fue el primer mensaje que yo tuve, pues desde luego que afecta y desde luego que lo desestabiliza a uno. Pasado el momento crítico, debe sobreponerse y seguir adelante. El miedo no debe paralizar a ninguna persona y saber que hay un compromiso con el país y seguir adelante. El Ministerio de Gobernación es el encargado del esquema de seguridad en torno a la fiscal. En este sentido, la seguridad se ha mantenido siempre en un alto estándar y en este caso pues con una alerta especial, básicamente por estas llamadas anónimas de amenazas. El presidente está enterado del peligro y este día aseguró que no fue discutido con la fiscal, pese a que compartieron en dos reuniones. Coincidimos con el señor comisionado Iván Velásquez y el señor procurador de los derechos humanos para esperar que se nos ingresara a la reunión y ahí compartí con ellos un poco más interioridades de esta alerta sobre la amenaza y desde luego pues mostraron su preocupación. No deja de ser normal una reacción cuando el propio crimen organizado se ha visto golpeado por el accionar de la fiscal general, esta es la forma en que responden. Se rechaza este tipo de amenazas y de acciones. Hay medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Estado de Guatemala garantizar la vida de la fiscal. Y siguiendo en el tema las primeras investigaciones sobre el caso conocido como el Bodegón reflejan que Juan Carlos Monzón fue el confidente de otro caso de corrupción en el país. Bueno, es importante mencionar que en el escrito de anticipo de prueba de Juan Carlos Monzón revelado con anterioridad en el caso de cooptación del Estado se explica exactamente la presunta participación de su esposa y además implica a varios exfuncionarios del gobierno patriota. Ampliaba su declaración Juan Carlos Monzón y en relación a este sonado caso en el que están involucrados otros funcionarios, esto es lo que surgía. En la declaración de anticipo de prueba efectuada anteriormente por Juan Carlos Monzón se desprende en otros casos como cooptación, TSQ, cooperacha y el Bodegón. Monzón dijo que contactó con Sergio Arevalo y este coordinó con Nery Dubón Arita, propietario de la empacadora El Bodegón, para realizar las negociaciones sobre la compra por excepción de más de 1.500.000 copones de raciones de alimentos con un costo total de 492 millones de quetzales. En el escrito de anticipo de prueba Monzón explica sobre la intervención de su esposa, Aisha Mora de Monzón, que por medio de su empresa de transportes y cerco transportó el grano y fue la operadora para contactar con graneros de El Salvador y comprar el producto. Es la misma respuesta en esta fase de la investigación, no la encontramos a ella, pero no descartamos. La fiscalía determinó que la carga de los granos básicos ingresados al país fue de contrabando. Además revelaron que los granos no pasaron los controles de calidad, por lo que no eran aptos para el consumo humano. Porque estamos hablando de una sociedad que debería estar impulsando, no la ayuda alimentaria, ¿verdad?, sino sobre todo la seguridad alimentaria de las personas, es decir, evitar que las personas entren en circuitos de hambre, de pobreza y desnutriciones. Aquí no solo estamos hablando de la corrupción en términos del dinero que se pudieron haber robado, estamos hablando de corromper la vida humana. A criterio de la ex titular de la Secretaría General de Planificación de la Presidencia, Segeplan, la situación es grave y tiene una implicación social y rupturas de confianza. En tanto, la investigación continúa y el Ministerio Público sigue la huella y ruta de los pagos millonarios. No se descarta que la ex vicepresidenta esté involucrada. A través de una carta, la vicepresidencia difundió que el vicepresidente Jafet Cabrera alquilaba una casa en el sector de la Cañada de la zona 14 por un monto de 30.000 quetzales mensuales. La información fue revelada tras guardar hermetismo por varios días sobre dicho tema, donde además se mostraba cierta molestia por los gestionamientos que realizaban los periodistas en su momento. Esta vivienda pertenecía al que fue Canciller de la República, Harold Caballeros, una lujosa casa en la zona 14 según las descripciones que se dan y según los que conocen la vivienda. Y finalmente el propietario daba a conocer cuánto era lo que pagaba Jafet Cabrera entonces por esta casa en la zona más costosa del país. Ya van a saber ustedes la verdad. Más dudas que respuestas. Eso dejó el intento de aclarar el arrendamiento de la casa vicepresidencial tras varias semanas en las que el vicepresidente Jafet Cabrera guardó hermetismo sobre su cambio de residencia a una casa en el sector exclusivo de la Cañada en la zona 14. Cuando por fin se aclararían las dudas, la vicepresidencia envió una carta sin membrete ni nombre del firmante aparentemente hecha por el propietario de la vivienda, Hugo García López, la cual señala que desde marzo de 2016 fue arrendada al vicepresidente Cabrera por un valor de 30.000 quetzales mensuales. No obstante, el documento no deja a la vista ni el contrato ni recibos de pagos, los cuales ofrece el dueño, pero aclara, facilitará la información, todavía no se le perjudique. Consultamos a un experto en bienes raíces. La construcción de cerca de 1.000 metros cuadrados dentro de un terreno de 1.900 metros tendría un valor de entre 77.000 a 90.000 quetzales de alquiler mensual, una cifra por mucho alejada a lo indicado. Sin tener en cuenta el salario del vicepresidente, el cual asciende a 136.000 quetzales mensuales sin descuentos. La casa, de acuerdo al vicegobernante, fue arrendada a un amigo cercano a su hijo. El dueño de la propiedad va a dar las declaraciones, más temprano que tarde del día de hoy, espero que lo haga, y él va a aclarar todas estas dudas que usted tiene, porque es una situación privada en donde yo no podía exponer al propietario de esa vivienda. Él me parece que va a dar algunas declaraciones. Mi hijo es compañero de la Universidad de él, se graduaron juntos, o sea que tienen una amistad desde hace muchos años. Mientras tanto, la vivienda del vicepresidente es cuestionada por dos patrullas de la Policía Nacional Civil durante el día, en ausencia del segundo al mando del país. Diez minutos, continuamos con la información, ya es que plazas fantasma, desayunos inexistentes, facturas falsas, y por si esto fuera poco, el golpeado registro de la propiedad también debe luchar con un pacto colectivo que Anabella de León le heredó cuando fungió como registradora. Cabe destacar que toda esta situación pone definitivamente en riesgo el presupuesto de esta institución. Las canastas navideñas, los pavos y las piernas que tienen a decenas de personas en la mira de la justicia, incluyendo a la familia del presidente, no son lo único que sangran al registro general de la propiedad. La exregistradora Anabella de León se encargó de blindar el registro con un pacto colectivo que ahora le está costando denuncias y demandas, además de casi llevarlos a la quiebra. El ojo del huracán está puesto sobre un grupo de 62 operadores cuyos salarios mensuales van desde los 35.000 quetzales hasta los 90.000, ganando por encima de ministros, jueces, magistrados y funcionarios de alto rango. La ley los obliga únicamente a trabajar de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Además de estos sueldos, Anabella les dio un banquete de prestaciones en el pacto colectivo. Bono por productividad en marzo, bono navideño en diciembre, además del aguinaldo, bono diferido en enero, bono de aniversario en septiembre, bono del cajero, vacacional, entre otros. Aunque ganan por productividad, es decir, como renglón 035, para el registro están también en el 011. El pacto colectivo regula que los operadores y certificadores deben tener los mismos beneficios que tiene cualquier trabajador del registro de la propiedad. El problema fue la palabra que le agregaron en el 2013 a esa línea, el 035. Según el mismo pacto colectivo, estos operadores debiesen ser abogados y notarios. Sin embargo, se trata de un grupo tan cerrado y a la vez protegido que la mayoría de ellos no lo son. En el 2011 fue el último de contratación operador y es abogado y notario. Pero recuerde que el registro tiene trabajadores de 40 a 50 años y en ese tiempo no exigían esa calidad. Salvador Lozano, además de ser uno de los más antiguos operadores, es el líder del Sindicato de Trabajadores del Registro General de la Propiedad, STRGP. Dentro del registro trabaja también su hermano, dos cuñados, una cuñada y su esposa. Lozano es quien tuvo a cargo la negociación del pacto, el cual, según el mismo líder sindical, lo cual describe en el documento como un dulce resultado en medio de una crisis financiera. Se debe de revisar artículo por artículo, como le menciono, las canastas, por ejemplo, la situación económica del registro no es la idónea. Lozano fue buscado en el registro en múltiples ocasiones, incluyendo en el horario de 11 a 1, en el cual está obligado a trabajar. Sin embargo, nunca estaba disponible, gracias a las licencias que Anabella de León puso a su disposición. Por medio de la Ley de Acceso a la Información, se pudo evidenciar que obtiene un promedio de 12 licencias mensuales, cada una de ellas por un valor de 1.800 quetzales. Lozano no es el único caso. Otros 61 operadores le siguen el paso. La Contraloría General de Cuentas interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por considerar ilegal que ganen por productividad y a la vez tengan las onerosas prestaciones. De acuerdo con el Contralor Carlos Mencos, el registro debe de actuar de inmediato y dejar de otorgar estas prestaciones que atentan contra el presupuesto del registro. La denuncia se encuentra en proceso en la Fiscalía. Una disyuntiva y un pacto colectivo ponen en jaque al registro. Pagar estos salarios representa entre el 85 y el 90% del presupuesto. La Procuraduría General de la Nación mantiene bajo análisis este pacto. Como funcionario yo no puedo correr el riesgo de poner a una institución que ha sido tan golpeada como el Registro General de la Propiedad a exponerla a multas millonarias por los juzgados por incumplir esto que la ley me obliga, que es el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. ¿Por qué Anabella de León consintió este pacto? Empleados que han preferido mantener el anonimato aseguran que fue la forma en la que la ahora sindicada de corrupción compró voluntades dentro de la institución. Su silencio a cambio de hacer en esta institución un sinfín de maniobras. De hecho, una carta de renuncia redactada en 2014.